hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing en esta ocasión lo que os traigo son gemelos para las camisas todos estos gemelos los he comprado en la página de aliexpress y bueno como podéis ver tengo un montón de ellos son bastante baratillos tengo distintos tipos este por ejemplo es un pez tengo aquí un control y un escape que a ver dónde está este no es este tengo los típicos de toda la vida por aquí tengo este otro modelo por aquí tengo este otro este otro el de audi otro de los de siempre y otro modelo más a ver vamos a hacer un poco de zoom para que los veáis mejor bueno como veis tengo aquí varios modelos un modelo como este que es bastante bastante básico este y este que son también bastante básicos y bastante clásicos luego tengo unos de marcas de como por ejemplo de audi también tengo el típico de las marchas del coche tengo el típico de informático control y escape tengo también por aquí otro que es como un circuito que está bastante chulo y diferente tengo también por aquí otro que me gusta bastante porque es como si fuera en la maquinaria de un reloj incluso esta ruletita de aquí se mueve a ver si se puede apreciar no se mueve mucho pero bueno y por último tengo un pez con una trucha todos estos son los que como os he dicho los de los he comprado en aliexpress hay muchísimos modelos más todos estos modelos los he comprado en aliexpress y bueno os dejaré los enlaces de todos ellos por si estáis interesados en comprarlos en la descripción del vídeo y en nuestra página web espero que os haya gustado y busquéis unos cuantos porque la verdad es que son muy baratos comparados con los precios que hay en españa y bueno espero que os suscribáis en el canal y muchas gracias y hasta el próximo vídeo i